Es que solo tú me decontrolas y estás en mis sueños mujer Es que tú eres todo lo que anhelo y quiero tu cuerpo tener Siento que tú eres mi media mitad, tú namonos para saber Si lo que estoy sintiendo muy adentro usted lo puede resolver Es que solo tú me decontrolas y estás en mis sueños mujer Es que tú eres todo lo que anhelo y quiero tu cuerpo tener Siento que tú eres mi media mitad, tú namonos para saber Si lo que estoy sintiendo muy adentro usted lo puede resolver Yeah, oh oh yeah, yeah, oh oh yeah, yeah, oh oh yeah, yeah Todo el día pienso en ti, ya no tengo tiempo ni siquiera para mí Porque si así dime mami si lo único que quiero es hacerte feliz Dame el Uber de mi mami, que quiero ser tu papi Yeah, no te lleves de la gente, solo vivo para ti Yeah, pónteme fácil, pa' agarrarte, amarrarte y mangarte y besarte Y hasta que la noche cegate y el otro día de mí no podré olvidarte Yo quiero estar contigo, sé que tú también quisieras un coro conmigo Ya hablé de ti con mi único amigo, porque él sabe que lo que quiero linda lo persigo Yo me prendo en fuego contigo, en mi habitación se desarrolla la pasión Te siento nerviosa en triamugación y apaga la televisión Mi niña es bonita y se lo plano sin reunión, pa' robarme tu corazón Y si te hago daño, sin motivo y sin razón, solo quedaría pedirte perdón Es que solo tú me de controlar si estás en mis sueños mujer Es que tú eres todo lo que anhelo y quiero tu cuerpo tener Siento que tú eres mi media mitad, tú namonos para saber Si lo que estoy sintiendo muy adentro se lo puede resolver Es que solo tú me de controlar si estás en mis sueños mujer Es que tú eres todo lo que anhelo y quiero tu cuerpo tener Siento que tú eres mi media mitad, tú namonos para saber Si lo que estoy sintiendo muy adentro se lo puede resolver Ya no hay opción déjame entrar a tu paisaje Abre las puertas para llevarte de viaje A las estrellas donde no querrás viajar Con voces anormales que te voy a enseñar Controla la situación, no deje que la situación a ti te maneje Dime que tengo que hacer con tal de no lamentar que tú de mí te alejes Me volvería a tu esclavo en la cama 24-7 toda la semana Te lo haría de noche tal día y la mañana Pero solamente si tú tienes ganas Eh, yeah, oh, oh, yeah, yeah, oh, oh, yeah, yeah, yeah Hobby, hobby, en el beat, en el beat El matemático, oh, oh, yeah, yeah, yeah Es que solo tú me descontrola Si estás en mis sueños, mujer Es que tú eres todo lo que anhelo y quiero tu cuerpo tener Siento que tú eres mi media mitad, tú un ámonos para saber Si lo que estoy sintiendo muy adentro usted lo puede resolver Es que solo tú me descontrola Si estás en mis sueños, mujer Es que tú eres todo lo que anhelo y quiero tu cuerpo tener Siento que tú eres mi media mitad, tú un ámonos para saber Si lo que estoy sintiendo muy adentro usted lo puede resolver Todo el día pienso en ti Ya no tengo tiempo ni siquiera para mí Porque si así dime mami Si lo único que quiero es hacerte feliz Dame el Uber de mi mami Que quiero ser tu papi No te lleves de la gente Solo vivo para ti Yeah, pónteme fácil Pa' agarrarte, amarrarte Y mangate, y besate Y hasta que la noche cegate Y el otro día de mí no podré olvidarte Ya yo quiero estar contigo Sé que tú también quisieras un coro conmigo Ya hablé de ti con mi único amigo Porque él sabe que lo que quiero linda lo persigo Yo me prendo en fuego contigo En mi habitación se desarrolla la pasión Te siento nerviosa en triamonación Y apaga la televisión Mi niña es bonita y se lo plano sin reunión Pa' robarme tu corazón Y si te hago daño sin motivo y sin razón Solo quedaría pedirte perdón Es que solo tú me descontrola Si estás en mis sueños, mujer Es que tú eres todo lo que anhelo Y quiero tu cuerpo tener Siento que tú eres mi media mitad Tú namonos para saber Si lo que estoy sintiendo Muy adentro Y si lo que estoy sintiendo muy adentro Usted lo puede resolver Ya no hay opción, déjame entrar a tu paisaje Abre las puertas para llevarte de viaje A las estrellas donde no querrás viajar Con voces anormales que te voy a enseñar Controla la situación No deje que la situación a ti te maneje Dime que tengo que hacer Con tal de no lamentar que tú de mí te alejes Me envolvería tu esclavo en la cama 24-7 toda la semana Te lo haría de noche, tarde y la mañana Pero solamente si tú tienes ganas Yeah, yeah, oh yeah, yeah Oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, yeah Hobby, hobby, dengue el beat El matemático Oh yeah, 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 oh Es que solo tú me descontrola Si estás en mis sueños, mujer Es que tú eres todo lo que anhelo Y quiero tu cuerpo tener Siento que tú eres mi media mitad Tú namonos para saber Si lo que estoy sintiendo Muy adentro usted lo puede resolver Es que solo tú me descontrola Si estás en mis sueños, mujer Es que tú eres todo lo que anhelo Y quiero tu cuerpo tener Siento que tú eres mi media mitad Tú namonos para saber Si lo que estoy sintiendo Muy adentro usted lo puede resolver Yeah, yeah, oh, oh yeah, yeah Todo el día pienso en ti, ya no tengo tiempo ni siquiera para mí Porque es así, dime mami, si lo único que quiero es hacerte feliz Dame el Uber de mi mami, que quiero ser tu papi No te lleves de la gente, solo vivo para ti Pónteme fácil, pa' agarrarte, amarrarte Y mangate, y besate, y hasta que en la noche cegate Y el otro día de mí no podré olvidarte Yo quiero estar contigo, sé que tú también quisieras un coro conmigo Y hable de ti con mi único amigo Porque él sabe que lo que quiero linda lo persigo Yo me prendo en fuego contigo, en mi habitación se desarrolla la pasión Te siento nerviosa en triamonación y apaga la televisión Mi niña bonita y se lo plano sin reunión, pa' robarme tu corazón Y si te hago daño, sin motivo y sin razón, solo quedaría pedirte perdón Es que solo tú me descontrola, si estás en mis sueños mujer Es que tú eres todo lo que anhelo y quiero tu cuerpo tener Siento que tú eres mi media mitad, tú namonos para saber Si lo que estoy sintiendo muy adentro se lo puede resolver Es que solo tú me descontrola, si estás en mis sueños mujer Es que tú eres todo lo que anhelo y quiero tu cuerpo tener Siento que tú eres mi media mitad, tú namonos para saber Si lo que estoy sintiendo muy adentro se lo puede resolver Ya no hay opción déjame entrar a tu paisaje Abre las puertas para llevarte de viaje A las estrellas donde no querrás viajar Con voces anormales que te voy